Todos los ritmos de agua, de agua que están presentes acá, y nos mueren en nuestra danza. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que llevamos en nuestro corazón, que es una nueva canción que dedicamos a todas estas bellas mujeres inocentes. El ritmo de Tinku, Bella Mujer. ¡Suscríbete al canal! El ritmo de Tinku. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!